A todos los nombres nos tenemos locos y perderá un poquito a poco. A todos los nombres nos tenemos locos y perderá un poquito a poco. Bueno, para que me diga que ya va a llegar Lofra Cico, pero faltan unos segundos para que lleguemos a Lofra Cico. Sí, porque además necesita que lo presentemos con muchos honores, pues. Con los honores que él se merece por ser el animador más querido de América, el más respetado. Y el que tiene un acompañante muy especial también. Claro, claro, un acompañante muy especial. Bueno, que no sabemos hasta qué punto puede llegar a ser especial ese acompañante, ¿verdad? Sí, bueno, ya últimamente ellos han hecho unas cosas aquí, una cosa de verdad que yo, coreografía, yo diría que ellos tienen un vínculo muy estrecho. Muy estrecho. Bueno, pero lo que viene a continuación es el sorteo, porque recuerden que estamos nuevamente en la era de los grandes desafíos. ¿Quién de ellos será el que tiene que realizar el desafío el día de hoy? Lo vamos a saber en este momento, ¿verdad? Ok, ¿cómo lo vamos a saber? Vamos a tener tres sobres, escogeremos uno de ellos, y en este sobre estará escrita la persona. Primero la dama, luego el caballero, pero vamos a mostrar, pues, de quién se trata. Ahí está el desafío, ahí está. Deberá formar una pirámide de vasos y luego quitar todas las celdas que están entre cada uno de los pisos de la pirámide. En un tiempo establecido, quien lo haga correctamente lleva llaves para su equipo. ¿Quién no? Adiós. De todas maneras, ahorita vamos a saber el resultado de la mujer primero, y eso, pero a la hora de hacer el desafío, primero va a hacer los hombres, ¿verdad? Porque como son cosas de pisco, primero le toca hacer los hombres. Está bien. Vamos con las damas primero, Viviana. Ok. Allí está la señorita. Aquí tenemos los tres sobres. La culpa no es mía. O sea, ya va. Yo no sé quién está en qué sobre. ¿Cuál agarrochita? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? El tres. El tres. El tres. Pero el tres de dónde? ¿Puede ser un, dos, tres o un, dos, tres? Este es el tres. Ok. Este es el tres. Ok. No sé por qué ya. Y tú no vas a agarrar... Señorita, por favor, me he traído ahora los sobres azules, los de los caballeros. A ver. Menos tú, perro. Cap de son. Ok. Ok. Me toca abrirlo a mí. Y a quien le toca hacer el desafío el día de hoy es... No puedo decir cómo es. Es... Tiene un cuerpo espectacular, una piel bellísima, unos ojos extraordinariamente verdes. ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Leonardo Flavis! ¡Leonardo! ¡Leonardo! Leonardo, ¿cómo está el culto? ¿Cómo está el culto, Leonardo? Leonardo, Leonardo estudió cirugano, cirugía. ¡Ajá! ¡Le faltó una sola, se faltó una sola materia para graduarse de cirujano! No, la materia gris. Bueno, aquí estamos, señores. Ya tenemos entonces escogido al paro... ...de los desafíos. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Ok! Ahora sí ya tenemos todo listo para recibir al marciante... ...el señor... ¡Don Francisco! ¡Adiós, por este lado, Viviana! ¡Bienvenido a Francisco! ¡No ven que tan susto! ¡Don Francisco! Yo siempre tengo... Yo siempre tengo una buena entrada. ¡Qué ruido! ¡Está donado Francisco! ¡Ya está bien abierto! 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 ¡Ya está casi que puya, casi que manolo, porque está en el centro! ¡No es que nada! ¡No es que sí! Bueno, Francisco, lo damos aquí para... ¿Me han preparado una coreografía, algo para el día de hoy, especial? Bueno, por ahí la segunda parte posiblemente... ...ha sido otra cosa importante hoy día. ¡Ya está bien abierto! A mí me preocupa mucho... ...cada vez que voy a comprar verduras. ¿Qué? Me preocupa mucho cada vez que voy a salir a comprar verduras... ...porque no consigo batatas... ...y usted tiene dos buenas batatas que vender. No, están a la venta, don Francisco. ¡Oye, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Comencemos nuestro programa de hoy día con el Chacán de la Trompeta! ¡Y dice! ¡Ahora viene el mal de Peña, 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 Peña! ¡Ahora viene el mal de Peña, 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 Peña! ¡Puera de la casa, Chacán! ¿Dónde está el Chacán que no lo vemos? ¡Chacán, dónde está metido! ¡Ah, lo tenemos por allá, Chacán! ¡Está dentro del público! ¡Bueno! ¡Venga, Chacán! ¡Vamos a disfrutar hoy día un buen programa con nuestros participantes y, por supuesto, presentando al Chacán de los Verdugos! ¡Estamos! ¡OK! ¡OK! ¡Tenemos nuestro primer lugar que va a dar al lado al primer participante! Este es el primer participante, se llama Lisbeth Manrique Defensora del movimiento en pro de las focas sedientas del desierto del Sahara Bienvenida señorita Disculpe lo de señorita, ¿cómo está hoy día con nosotros acá? Con nosotros pasando de dudas en un momento importante Importancia Ok, usted nos va a cantar la canción que se llama Si nos dejan el aplauso, cariño Ya va, mi cuerpo de baile, por favor, mi cuerpo de baile Si nos dejan, nos vamos a vivir No solamente lipos store, min什么 nerves, se llama mi cuerpo de baile, por favor, mi cuerpo de baile, por favor, mi cuerpo de baile, por favor, mi mano dunda ¡Gracias! 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 Continuamos con más de las autistas y estrellas! ¡Invitádale a todos! Muchas gracias. ¡Nuestra próxima estrella invitada! ¡Toni Doño! ¡Toni, vamos, Lili! ¡Lo pido, por favor! También es rebelde, aunque dice que si tiene una noxa por conquistar, ¡Es a Viviana Givelli! ¿Qué? No hay que decir nada. ¿Quién es directo a eso? Porque está... Viviana Givelli. Ok, tenga mucho cuidado por el punto amarillo. Es muy peligroso. ¿Usted nos va a cantar una canción que dice? ¿Qué le pasa? ¿Checar que se está borrungando? Vamos, con mucho cuidado, checar. ¡Oiga! ¡Él nos canta hoy día suavemente! ¡El aplauso, cariñoso! ¡El aplauso, cariñoso! ¿Qué está cantando usted, señor? ¡Venga, venga! ¡Suavemente! ¡Quieres sentir tus labios besándome otra vez! ¡Suave! ¡Suave, vaya ápero! ¡Ápero, carraposo, ningún suave! ¡Vamos, bravo! ¡Muchas gracias, te crees! ¡Cuidado, me arrancan un dedo! ¡Queremos nuestra máxima estría, participantes! ¡Laura Valera! ¡Varela! ¡Valera! ¡Ella viene de Valera! ¡Posea una fábrica de zapatos de tacón alto, solo para gente chiquita y ñinguita como ella! ¿Es cierto eso hoy día? ¡No, va! ¿Cómo se ve el mundo por ahí abajo? ¡Viva, mira, mira, mira! ¡El tacón es chiquitito! ¡Muy bueno, el tacón ese le ayuda mucho! ¡Ella! ¡Tacón chiquitito! ¡No va a cantar una canción muy recordatoria! ¡Se me olvidó otra vez el aplauso maravilloso! ¡Mi cuerpo de baile, mi cuerpo de baile! ¡ என abrán la canción muy recordatoria! ¡Aquí quieras ver el plazo de baile, mi cuerpo 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 de baile. ¡Ella viene de Valera! Viviendo demasiado, me olvidaba que Ya habíamos terminado, y yo ya lo verás Que nunca me quisiera, me olvidaba que Tan solo yo te quisiera ¡Qué desastre, qué desastre! Dos mujeres y un hombre, vamos a ver, ¿qué pasará? En la próxima fase, pero tengan en cuenta que fueron dos grandes No, no, de la actuación, que cantaron en este escenario En la próxima fase van a ver cómo cantan En la próxima fase, ¿cómo se canta aquí? La guerra de los negros, hombres, mujeres, la guerra de los negros ¡Gracias!